¡Oh! 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 ¡Todo es un arcohólico! ¡Sulcesa! ¡Nervioso! ¡Tiene alucinaciones! ¡Te chuntas a la rega y cobalir guerra! ¡No lo puede ser! ¡Todo es todo quiero a verte! ¡Tiene que llevarte! ¡Ya el hijo de la fe! ¡Pero! ¡Tiene que llevarte! ¡Tiene que llevarte! ¡Ya el hijo de la fe! ¡Nervioso! ¡Se montó una bronca! ¡Pues está en el suelo! ¡Y ahora está contento! ¡Cuál está! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Esto es muy raro! ¡Esto es el fin! ¡Esto es el fin! ¡No quieres a la cabeza! ¡Yo quiero a la cabeza! ¡Yo quiero a la cabeza! ¡Yo quiero a la cabeza! ¡No gracias a un buen día!